Con las cámaras de Solo Campo estamos en Arequito, provincia de Santa Fe, visitando al concesionario de Magro, Mariano Basilio, su gerente no recibe. Mariano, gracias, aquí en tu búnker, en tu lugar de trabajo, el campo no para en época de cuarentena. ¿Qué tal Gastón, cómo estás? El campo no para, somos una actividad que sigue, que siguió, pese a lo que sucedió en el país con el tema del coronavirus, nosotros seguimos trabajando en turnos para llegar a los clientes, nos costó al principio, pero gracias a Dios pudimos cumplir con las demandas que teníamos. Bueno, y vemos proyectos en de Magro importantes en cuanto a la ampliación de las instalaciones. Estamos con ampliación de todo lo que es la infraestructura de taller, Marca nos está pidiendo tener un mayor metros cuadrados para la atención al cliente en lo que es taller y servicios, y estamos con la refacción en repuesto, que estamos agrandando nuestra tensión de repuestos, y bueno, estamos muy contentos con todo esto que estamos haciendo. Bueno, ¿balance de estos primeros meses del año? ¿Balance de los primeros meses? Bueno, un poco el tema del coronavirus, en lo que fue terminando los meses ya de cosecha, mermó un poco la intención de la gente de comprar, pero tuvimos un buen comienzo de año, muchos créditos en peso, lo cual activó mucho a los clientes para comprar, y bueno, en la expectativa de lo que va a suceder un poco con el país, ¿no? Seguro. Y con una tecnología de punta que trae un joven, ¿no? Con la cosechadora más grande del mundo. Sí, sí, gracias a Dios tenemos en el país ya la CR 1090, que es la cosechadora más grande del mercado, es una cosechadora que viene con dos rotores axiales, con un motor de casi 700 HP, o sea, estamos muy, muy contentos con ese producto, y bueno, y con la línea CR que viene manteniendo lo que es la relación calidad y precio muy bien en el mercado, siendo ya una de las marcas reconocidas por todos los agricultores. Ustedes tienen un contacto diario, tanto con productores como con contratistas, cosecha gruesa, soja y maríz que está terminando en la región, que ha terminado, que se está mudando a distintos puntos del país, ha sido muy buena, ¿no? Ha sido buena, ha sido buena. En promedio ha sido buena, nosotros acá en la zona hemos tenido una muy buena cosecha, nosotros también tenemos sucursal en Charata, en Chaco, y hemos visto una cosecha también buena en Chaco, que ha venido estos años bastante castigado. ¿Otras marcas se están representando, Mariano? Estamos representando a otra marca, estamos con la línea de Estara, es una marca brasilera, todo con lo que es monotolva, palas niveladoras, pulverizadoras, fertilizaciones, también autopropulsados, es una marca muy importante dentro del mercado de Brasil, con maiceros, en Brasil es una marca que hace 1.500 maiceros al año, tenemos la representación en todo lo que es el sur de Santa Fe, estamos muy contentos de cómo viene funcionando todo con la marca. ¿Tienen producto, la entrega es normal? Tenemos producto, la entrega es normal, tenemos stock en concesionario, así que se quieren acercar a ver las tolvas, lo que es maicero, tenemos todo en concesionario.